Y en la tiendona es el centro de abasto de frutas y verduras más grande del país. Pero que para que esto funcione, un grupo de trabajadores realiza la tarea más pesada. Cómo no. Y esa tarea es nada más y nada menos que cargar en bultos el producto. Entre ellos destaca una mujer con fuerzas de sobra a quien ni la oscura madrugada ha logrado opacar. Mercado la tiendona. El gigante que no duerme. Tres de la madrugada. Pese a la hora, la vida de cientos de vendedores, camioneros y bolteros corre y corre sin parar. El tiempo para ellos es oro y se vale todo, menos perderlo. En este lugar el comercio es prioridad. A diario se mueven alrededor de 15 mil toneladas de frutas y verduras. Mismas que llegan hasta el último rincón del país. Y que en su mayoría son manipuladas por los mecapaleros. Hombres cuya fuerza es sobrehumana. Y que bajo la oscuridad de la noche, buscan el sustento diario. Pero entre la multitud conocimos a Yuli. Una mujer que se ha ganado con cada gota de sudor. El respeto de sus compañeros. La verdad, me siento dichosa con lo que hago. O sea, me gusta. Que me levanto a las 11, vengo aquí a las 12 y media, una de la madrugada. Es sobre su espalda, se coloca cualquier tipo de bulto para poder robar. Sí, así me he acostumbrado. Y ya siento raro. Uso carretas de vez en cuando, pero no es lo mismo. ¿A cuánto tiempo dura eso? Pues fíjense que dependiendo. Porque si descargo camiones me quedo más tarde. Y si no, pues a lo máximo 10 de la mañana. Me voy a ver a mis hijos. En otro costado del mercado nos encontramos con Don José Arturo. Él ordenaba pacientemente su carga. Su rostro lucía fresco. Nadie imaginaría que sus días inician a la una de la madrugada. 24 años tenemos de andar aquí, trabajando en este mercado. Ya esto, ya para nosotros, ya es un trabajo normal. Pero lo que más cuesta es la madrugada. Eso sí mata. A la una nos levantamos. Venimos aquí a la una y media. Ajá. Echarle todos los días, gana. A las nueve nos vamos ya para la casa. Y es que mientras la ciudad duerme, estas personas trabajan sin parar. Para cuando el sol salga, poder llevar el sustento diario a su hogar. A las tres estoy aquí, pero algunos compañeros a la una están aquí. A la una ya están aquí. Se levantan a las dos. ¿Y usted se despierta a qué hora? A las dos me levanto, sí. Para estar a las tres aquí. ¿Y se duerme? A las ocho lo máximo. ¿Cuántos viajes realiza a diario? Este, hay veces un viaje, hay veces dos viajes, tres viajes lo máximo que se sacan. O sea, hay veces aquí se llevan cargas hasta de una tonelada. ¿Qué pasa si usted no viene un día a trabajar? Si el cliente decide que usted es irresponsable, lo cambia. Digamos para estos días que está lloviendo, así nos tenemos que venir a trabajar. Apoyados de su carreta que mide aproximadamente 80 centímetros de ancho y dos metros de largo, ellos recorren a toda velocidad del mercado. Su misión es lograr la mayor cantidad de viajes posibles, los cuales, con suerte, les dejan cerca de 20 dólares de ganancia. ¿Qué precio tiene cada día? Depende, el bulto a dos coras, el grande y el pequeño a tres por el dólar. Ahí se le hace la cuenta. A ocho años, ocho años de estar aquí. No se acostumbra uno, pero así, al principio así me costaba arreglar la venta. Igual, ordenarla bien porque a veces en los baches ya hay carretas que se dan vuelta. Este mercado, que fue fundado en 1978, ha visto decenas de mecapaleros. Algunos iniciaron este harto trabajo siendo jóvenes, por lo que ahora las arrugas marcan su rostro, mas no sus ganas de seguir trabajando. Su esfuerzo, astucia y agilidad es fundamental. Y en todos estos años, solo la luna ha sido testigo de todo su esfuerzo. En el mercado la tiendona, camarógrafo Marlon Méndez, Fabiola Hernández, Noticias. 4 Visión 4 Visión